El primer tipo de proteínas de cobre que vamos a analizar en este tercer módulo del curso química y bioquímica de los metales esenciales son las cupredoxinas o centros de cobre de tipo 1. Esto lo haremos a través del análisis de su centro activo, de los procesos en los que están implicadas y del estudio de una de las proteínas de mayor importancia dentro de este grupo de enzimas, la plastocianina. Los centros de tipo 1 del cobre tienen todos una estructura más o menos similar con una serie de rasgos comunes. Todas estas proteínas se caracterizan por el hecho de que el cobre está unido a dos residuos cistidina y un residuo cisteína. La cuarta posición de coordinación del átomo metálico está ocupada por un residuo de naturaleza variable y que va a depender de la proteína en la que se encuentre. En el caso de la plastocianina, por ejemplo, esta cuarta posición está ocupada por una metionina. Pero más allá de esta estructura, ¿por qué son importantes las proteínas de tipo 1? La respuesta es sencilla, porque constituyen un eslabón de uno de los procesos biológicos sobre los que se construye la vida, la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso bioquímico que se basa en la conversión de materia inorgánica en materia orgánica utilizando como fuente de energía la radiación solar. En otras palabras, se basa en un procedimiento que transforma la energía lumínica en otro tipo de energía que puede, esta sí, ser aprovechada por los seres vivos, la energía química. Esta energía química adopta la forma de moléculas conocidas como NADPH y ATP. Como es conocido, este proceso se lleva a cabo en organismos de diversa naturaleza, como son las plantas, las algas y determinadas bacterias, como las cianobacterias o las bacterias rojas. En las plantas, este tipo de procesos tiene lugar en los cloroplastos. Es precisamente en estos orgánulos celulares en los que la proteína de cobre tipo 1, plastocianina, desarrolla su actividad. El proceso de fotosíntesis que tiene lugar en la superficie o en la membrana de los cloroplastos se basa principalmente en la absorción de energía y su transferencia a una serie de electrones, cuyo destino final serán moléculas como el NADP o el ADP. Veamos pues este proceso con un poco más de detalle. Los cloroplastos tienen en su superficie una serie de proteínas capaces de absorber la luz del sol y transferirle la energía absorbida a una serie de electrones. Estos son los conocidos como fotosistemas 1 y 2. En el fotosistema 2, que es por el que empieza esta reacción, el electrón es tomado de una molécula de agua la cual se transforma en oxígeno y en un protón. En el centro de reacción P680, este electrón toma la energía de la radiación solar absorbida por el sistema y a continuación es transferido a un sistema de proteínas que acaba conduciéndolo al fotosistema 1. Aquí el electrón vuelve a absorber una cierta cantidad de energía procedente de la radiación solar. Finalmente, y a través de otra serie de proteínas, este electrón es transferido a la molécula depositaria final, el NADP, transfiriéndole con ello toda la energía que había ido absorbiendo a lo largo de su viaje. En todo este proceso, una de las proteínas que intervienen y que tiene un importante papel es la plastocianina. Este péptido funciona como un agente de transferencia de electrones entre los dos principales sistemas de proteína de este engranaje bioquímico, los fotosistemas 1 y 2. Como se puede deducir, en este proceso el átomo de cobre es fundamental, ya que es él, en realidad, el encargado del transporte del electrón a través de los diferentes sistemas. Como curiosidad final, el nombre de esta proteína, la plastocianina, se debe a su localización, los cloroplastos y a su color, azul o ciano. Hasta aquí este primer bloque de proteínas del cobre. En los siguientes vídeos analizaremos las proteínas de tipo 2 y 3 de este elemento metálico.